Pues qué linda enseñanza, ¿verdad? Qué linda reflexión. Esas alabanzas estuvieron como si hubiese sido una armonía, ¿verdad? Como si hubiese estado ahí para que nosotras pudiésemos disfrutar de lo que es la mano de Dios, ¿verdad? Y esa primera canción me hizo recordar mis tiempos antiguos de nuestra primera iglesia. Cuando cantábamos esa canción con tanta devoción, con tanta confianza, ¿verdad? Diciendo que la mano de Dios nos sostiene, que su espíritu nos alienta y que él siempre en victoria nos va a llevar, ¿verdad? Y eso es un lema muy de Martita, ¿verdad? Que siempre que ella pone en manos de Dios cualquier cosa, ella siempre le pide al Señor que la agarre de su mano, que no la suelte, ¿verdad? Y esta mañana fui con mi hijo a hacer unas compras y entonces la tienda estaba súper, súper llena de gente, montón de gente sin máscara. Y entonces algo curioso que en todo el tiempo que estuvimos ahí, todo el tiempo yo lo tenía de la mano. Y le decía, ven, no me sueltes, agárrate de mi mano, ven, no toques, ven conmigo. Al yo estarle diciendo que estuviese conmigo, que no me soltara, dentro de mí, al tenerlo yo en mi mano, yo tenía una seguridad que lo estaba protegiendo. Yo tenía una convicción en mí que yo lo estaba cuidando, ¿verdad? No toques, no te vayas a lastimar, no te vayas a ensuciar, no te vayas a contagiar, no vayas a tener algún accidente, ¿verdad? Y si nosotros como padres terrenales tenemos ese cuidado, y mi hijo pues ya tiene 10 años, básicamente él se vale por él mismo, ¿verdad? Él desde la mañana es bien hermoso que siendo un hombrecito me enorgullece decir que él lo primero que hace, pues le da gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más, pero tiende su cama, él estamos enseñándolo, perdona, que sea responsable de sus cosas, ¿verdad? Y el amor que nosotros podamos llegar a tener por nuestros hijos nunca se va a comparar al amor que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Ese lema de Martita de siempre decir como ya un estilo de vida para ella, Señor agárrame de tu mano, Señor no permitas que me suelte de tu mano, ¿verdad? Pues eso nos llevó a mi mamá y a mí a tener esa inquietud, ¿verdad? A indagar un poquito más en lo que quería decir el estar siempre de la mano de Dios. El estar siempre bajo la cobertura, como decía la otra canción, ¿verdad? Bajo su mano. Y pues prácticamente nuestras manos tienen muchas funciones, ¿verdad? Nuestras manos pueden hacer cosas maravillosas, pueden crear el arte más espectacular, pueden cocinar la avena más rica, como la que hace Christy. Nuestras manos pueden dar cariño, pueden acariciar, pero nuestras manos también pueden ser instrumento para lastimar, pueden ser instrumento para rechazar. Tienen muchas, muchas funciones nuestras manos. Y así como nuestras manos humanas sirven para tantas cosas, pues la mano de Dios también ha sido creada, pues con propósito de, como escuchábamos, de consolarnos, de apapacharnos, de proveernos, de saciarnos, de cubrirnos, de limpiarnos, de sanarnos. Y pues esta tarde es lo que yo quiero compartir con ustedes. Esa pequeña reflexión, ¿verdad? Dice, la mano de Dios ha tomado la tuya, como un padre toma la mano de su hijo y se ha propuesto llevarlo al propósito que él ha planeado para ti y para mí en Cristo Jesús. En el versículo de primera de Pedro 5, del 5 al 7 nos dice, igualmente jóvenes, ustedes sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros. Y de verdad que pues este versículo es hermoso, este versículo es un versículo que nos llama la atención, nos da un consejo, nos da una promesa y nos hace sentir que también si seguimos lo que dice su palabra, pues él cuidará de nosotros. Él nos va a proteger y va a permitir que nada malo nos pase, ¿verdad? Entonces dice, la mano de Dios es la mano protectora, es la mano del padre que ama a su hijo y lo dirige por sendas correctas. Un padre es un verdadero juicio, en su verdadero juicio, perdón, no va a pretender de que algo malo le ocurra a su hijo, lo va a llevar por sendas correctas, sendas donde no haya nada que haga tropezar a ese niño, sendas donde el niño no se pierda. Y de verdad que pues muchas veces los padres por tratar de querer hacer un bien a nuestros hijos, pues muchas veces cometemos errores, ¿verdad? Obviamente no somos perfectos día a día, me atrevo a decir que hasta mi mamá, que pues tiene la edad que tiene, 15 años, va a cumplir ya 70 años. Y hasta mi mamá en este tiempo está aprendiendo a ser mamá. O sea, imagínense, si yo siento que ella, pues conforme a la palabra de Dios, ella está tratando de corregir cosas que tal vez por mucho tiempo ya pensó que estaban correctas. Y hasta el momento ella sigue aprendiendo, pues con ti, más yo, ¿verdad? Cuánto camino largo me queda por aprender de cómo ser una buena mamá, de cómo ser una buena esposa, de cómo ser una buena hija, cómo ser una buena empleada. Día a día nosotros estamos en un aprendizaje, ¿verdad? La vida es un aprendizaje y en mi trabajo, pues me lo recuerdo cada momento, ¿verdad? Que cada día que pasa algo diferente, veo una situación diferente en mi trabajo, digo, ay, yo no sabía esto y estoy aprendiendo esto, ¿verdad? Y de verdad que yo les comentaba en mi oración ayer que pues de verdad que mi corazón se impactó en gran manera. De ver al fondo del corazón de la mamá, yo me imagino que en su corazón había, pues, dolor, había, pues, algún sentimiento, no sé si de culpa. Yo veía la carita de esa mamá como, y era joven, no creo que tendría más de 40 años. Se veía como triste, se veía como que algo le faltaba, ¿verdad? Y yo digo, bueno, muchas veces nosotros como mamás, pues, hacemos cosas incorrectas, ¿verdad? Para, pues, no hacer que nuestros hijos tal vez se enojen. Muchas veces malcreamos, damos cosas para nuestros hijos con tal de que, pues, ellos estén felices, ¿verdad? Y esa situación que viví en mi trabajo esta semana, de verdad que yo me imagino que en el fondo del corazón de esa mamá, pues, dirá, bueno, yo di a luz a dos hijos varones. Yo di a luz a unos gemelos lindos, con un propósito, con un destino. Bueno, me imagino que ya en su interior, pues, habrá tenido muchos planes para sus hijos varones. Y el ver como, pues, este muchacho había tenido esa decisión tan jovencito de empezar a querer tomar sus hormonas para cambiar el propósito que Dios tenía para su vida. Para cambiar el destino con el que Él lo creó, para cambiar, pues, todo, ¿verdad? Su esencia, su cuerpo, su manera de actuar. Y cuántas de nosotros, muchas veces, por, como hemos visto a lo largo de estos días, darle gusto a la carne, ¿verdad? Hemos cambiado, tal vez, no nuestro sexo, pero sí la esencia con la que Dios nos creó. Él muchas veces decir, bueno, voy a echarme una canita al aire, voy a echarme una salidita por acá al mundo y después regreso. Pues, rompemos con eso, ¿verdad? Con eso que Dios tenía creado para nosotros. Pero hemos visto también que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios perdonador. Dios, a pesar de que tiene sus manos para amarnos, para consolarnos, para protegernos, para proveernos, también es un Dios que, pues, puede permitir que seamos castigados, ¿verdad? Puede permitir que vivamos una dificultad, una lucha, una prueba, un desierto, para poder ver que si nos salimos del propósito de Dios, pues, vamos a vivir consecuencias, ¿verdad? Dice, el niño tiene esa sensación de paz y tranquilidad caminando con su padre. El Señor está hablando en su palabra de la mano de Dios que nos lleva a lugares donde nunca hemos estado y que nos dice que debemos de estar confiados, que debemos sujetar nuestra mano a la mano de Dios. Cuando habla de sujeción, cuando habla de humillación bajo la mano de Dios, nos está diciendo, confía en la poderosa mano de Dios. Él sabe lo que hace. Él cuida de ti. Uno de los resultados de estar tomados de la mano de Dios es que no tengamos ansiedad. Y la ansiedad es el fruto de lo desconocido. Cuando uno tiene planes, metas y sueños, cuando uno quiere que algo suceda y no sucede, lo que viene comienza a convertirse en una ansiedad, ¿verdad? Todos esos planes, como les digo, en el ejemplo de esta mamá, pues, ella tenía planes para esos niños. Ella tenía sueños. Ella, pues, tenía metas, ¿verdad? Que alcanzar junto con sus hijos varones. Y el ver que eso no se está logrando, pues, les digo, yo veo una, a pesar de que ahora está embarazada y en estos días ya da a luz a una niña, pues, su carita se veía triste, ¿verdad? Se veía como perdida, como que no estaba plena, a pesar que, pues, para toda mamá, un hijo es lo más grande, ¿verdad? Un hijo llena muchos vacíos en nuestro corazón, un hijo llena muchas expectativas con las cuales, pues, muchas desde chiquitas soñamos y llegamos a tener ese sueño, ¿verdad? De ser madres, de poder ser un instrumento en manos de Dios para dar vida. Y a pesar de que esta mamá, pues, está a punto de dar a luz a una niña, pues, había tristeza en su corazón, ¿verdad? Estaba llena de ansiedad. La ansiedad es el resultado de lo que desconocemos. Un ejemplo de eso, ¿verdad? Es algo que sucede constantemente en mi trabajo. Y es que hay una presión arterial de consultorio. Existe la presión arterial fuera del consultorio. Y la presión arterial cuando uno va al médico. Cuando ven al médico vestido de blanco, porque usted está pensando que algo malo le va a decir. Y es verdad que, o sea, en mi trabajo les digo, constantemente lo veo. Apenas llegan los niños, se sientan en la cama, comenzamos a tomar la presión. Y de repente, niñitos de 6, 7 años, me dan una presión de 140 sobre 80. 150 sobre 90 y tantos. Esta semana también me tocó vivir con un niño nuevo por primera vez con nosotros. Y me decía el papá, por favor, deja que hay una regla ahora en mi trabajo que solamente puede entrar un papá, ¿verdad? Por cuestiones de COVID y para no haber tanta gente en el cuarto. Y él me rogaba, me suplicaba, por favor, deja que entre la abuela. La abuela le da seguridad, le digo, bueno, ok, pero usted se queda afuera. No, es que yo también tengo que entrar. Y pues fue una situación bastante incómoda, ¿verdad? Pues me daba pena por él, pero yo tenía que cumplir con las reglas de mi trabajo. Y me decía, por favor, no lo estreses. Él sufre depresión. Él tenía 5 añitos. Y a la edad de 5 años, él está tomando medicamentos para controlar su presión. Entonces, cuando comenzamos a preguntarle la historia al médico, pues todo lo que estaba viviendo este niño, fue impresionante que un niñito de 5 añitos esté tomando, nunca había escuchado esto, que hubiese estado tomando ya medicamento ya cerca de un año para controlar su presión. Cuando comenzamos a preguntarle la historia y todo lo que estaba pasando, pues primeramente es un niñito en sobre sobrepeso, tiene más del doble de su peso. Y todo esto comenzó por una ansiedad, por algo que se salió de las manos de los papás. Los papás se separaron, más bien la mamá abandonó al papá. Y entonces el papá lo dejó a cargo de la abuela, con la persona con la que estaba sintiendo seguridad. Pero el papá recién se casó. La nueva esposa tiene dos hijos. Entonces ustedes se imaginan esa, pues, nueva vida que está viviendo este muchachito. Está siendo controlado constantemente con especialistas. Y era muy triste el ver ese caso de este muchachito, de verlo. Me decía, no, pero es que mira, de por sí el niño tiene presión alta. Todo el tiempo mantiene su presión en 140. Y el estresar lo tuvo en no permitir que entre su abuela, le va a subir más. Y entonces, bueno, finalmente la doctora accedió a que estuviese con los dos. Y me decía, es que realmente yo para él soy un desconocido. Pero, pues, él se tuvo que quedar a cargo de él, ¿verdad? La abuela ya está muy mayor y ha vivido ya cuatro años con él. Desde mesecitos se lo dejó a la abuela. Entonces, muchas veces, pues, nuestros actos, ¿verdad? Hacen que las cosas cambien. Lo que habíamos tenido destinado, esta pareja me imagino que se casó muy emocionado. Y tenían sueños, planes, al haber tenido este hijito. ¿Quién sabe qué habrá pasado en su vida? Que, pues, la mamá decidió irse y abandonarlo en manos de su papá, ¿verdad? Entonces, me decía el papá, bueno, muchas veces su presión ha llegado a estar en 120 cuando él está tranquilo, pero los médicos lo alteran. Y también podemos decir que hay una ansiedad espiritual. Una ansiedad producto de lo que no sabemos, de lo que esperamos, y parece que se retarda y no se logra. Muchas veces, pues, la falta de un cumplimiento, de una promesa que Dios nos dio, o algún desierto, o alguna crisis, o algún periodo de, como lo que llevamos ahora de una pandemia tan larga, tan extendida, pues, hace que comencemos a vivir una ansiedad. El Señor relaciona la mano con la ansiedad y dice que el que se toma de la mano de Dios será exaltado, será promovido. Él nos está dando la oportunidad en esta noche de que si hemos vivido, pues, mucho tiempo alejadas bajo la mano de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, Él nos está haciendo un llamado a que, y nos está dando una promesa, a que si decidimos tomar la mano de Dios, a que decidimos estar bajo su protección, bajo sus mandamientos, bajo su palabra, nosotros vamos a ser promovidos. Como les comentaba al principio, ¿verdad?, el ver que mi hijo estaba obedeciendo, el ver que se estaba sujetando a mí, el ver que estaba obedeciendo mis reglas, que no saliera corriendo hacia el área de juguetes y estar desobedeciendo, ¿verdad?, pues, tiene una recompensa, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, si te portas bien, te voy a comprar un chocolate. Y, bueno, cumplo mi palabra, ¿verdad? Si de pronto le digo a mi hijo, bueno, te voy a comprar un chocolate si te portas bien, llegamos al final de, pues, nuestro paso por el supermercado y no se lo compro, ¿qué va a pasar? La próxima vez, ¿él me va a obedecer? Claro que no, ¿verdad? Yo tengo que cumplir lo que le estoy prometiendo. Y Dios, a diferencia de nosotros, que muchas veces nosotras no podemos cumplir con lo que estamos prometiendo, Él siempre cumple sus promesas. Y si Él nos está prometiendo que si nosotras vamos agarradas de su mano, que si nos ponemos bajo la protección de su mano, Él nos va a promover, Él nos va a exaltar, Él nos va a llevar de victoria en victoria, ¿verdad? Dice que el que te provee, y que Él te va a proveer, y que Él va a permitir que, pues, la ansiedad llegue a su fin, ¿verdad? Él, como les he compartido en la iglesia, esos canciones de alabanza que me llenan tanto, ¿verdad? Me complace tanto compartir con ustedes, es que, pues, Él cambia nuestro lamento en gozo, ¿verdad? Él cambia todo lo malo por algo bueno. Todos nosotros, muchas veces, pasamos por circunstancias donde necesitamos confiar en esa mano protectora que nos dice, El Señor es un Dios amoroso, es un Dios poderoso que esta noche nos está regalando esta palabra para que vivamos confiados. ¿Cómo opera la mano de Dios? La mano de Dios necesita tu sujeción. Como les digo, ¿verdad? Muchas veces, podemos ir agarradas de la mano de Dios, pero peleando. Como me dijo, ¿verdad? Él, de verdad que, Dios está haciendo una obra maravillosa. De repente, claro, tiene sus pataletas como todo niño y como persona imperfecta, ¿verdad? Pero veo una gran diferencia, veo cómo Él está madurando, cómo Él se está sujetando a las reglas, a las ordenanzas que nosotros, pues, primeramente le pedimos sabiduría a Dios, ¿verdad? Para que podamos educar bien a nuestro hijo, para que podamos incluirle principios de vida que permanezcan hasta que Él, pues, llegue a la presencia de Dios, ¿verdad? La mano de Dios necesita de nuestra sujeción. No podemos esperar que Dios nos proteja, que Dios nos supla, que Dios nos sane, que Dios nos consuele, que Dios nos acaricie, que Dios quite todo obstáculo para que nosotros vivamos una vida victoriosa si no estamos sujetas a Él. Si nosotras vamos de la mano de Dios, pero peleando con Él, olvídense que su promesa se va a cumplir. Y no es que Dios va a ser un Dios mentiroso, sino que Él está dando reglas específicas, está dando puntos, comas y señas de cómo, está dando mapas exactos para que podamos llegar a la meta. Y Él dice, La mano de Dios necesita sujeción. Necesita que estemos dispuestos a no soltarnos, a tomarnos de la mano de Él, aunque parezca que Él no está haciendo nada. Muchas veces la desesperación de nosotras, ¿verdad? Como les digo, de ver un milagro ya realizado, de ver una promesa ya cumplida. Dios nunca jamás actuará en una forma contraria a lo que dice su palabra. De que va a actuar, Él va a actuar. Dios nunca contradecirá lo que está escrito. Y Él no quiere que te pierdas en tus propios errores, de que te extravíes en tus malas decisiones. Su mano ha tomado la tuya y se ha unido a la tuya. Y se ha propuesto a llevarte al destino, al propósito de lo que Él está planeando para ti en Cristo Jesús. Él te dice que no temas, que no estés ansioso. Te dice que esperes, porque Él es tu Padre amoroso. que aunque tu padre y tu madre, que tus tíos o tus abuelos, tu esposo o tu esposa, te hayan dejado, Él te dice, yo soy tu Padre que te ayuda. Yo soy tu Padre que te sostiene. Soy tu Padre que te guía a todo momento, paso a paso. Así como muchas de ustedes, pues yo me imagino que han visto esa reflexión, ¿verdad? De caminando sobre la arena con Jesús, ¿verdad? Muchas veces, nosotras vamos de la mano de Jesús y vamos caminando sobre la arena, ¿verdad? Vamos viendo cómo nuestras huellas van dejando historia sobre el camino. Y es esa reflexión tan linda, ¿verdad? Que de repente, esa persona que va caminando con Jesús, de la mano de Jesús, de repente solamente ve dos huellas. Y muchas veces, nosotras hemos podido llegar a ser esas personas, ¿verdad? Que de repente vemos solamente dos pies sobre la arena. Y automáticamente, como somos imperfectas, como somos humanas, como muchas veces Satanás quiere confundirnos, quiere meter duda, sabemos que él vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Y entonces, de repente, automáticamente nosotros pensamos, oh, Jesús me abandonó, ya no va caminando conmigo. Este desierto que estoy pasando ya es que Dios no está conmigo. Lo que pasa es que Jesús ya no te lleva de la mano. Jesús nos lleva en sus brazos. Esa reflexión de verdad que es hermosa. Y siempre que tengan luchas, tengan pruebas, recuérdense esa reflexión. Cuando sientas que más solo estás, cuando sientas que más perdido estás en este mundo, en esta pandemia, en esta crisis, no pienses que estás solo. Es que Jesús va llevándote en sus brazos. La mano de Dios se muestra cuando hay sujeción a él, a nuestros pastores, a nuestras autoridades, ¿verdad? Y hay muchos versículos que hablan acerca de esto. En Números 11, 23, dice, Entonces Jesús respondió a Moisés, ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Hablemosle esta noche, esta tarde a ese motivo de ansiedad, a ese problema que tenemos, a ese gigante, a esa fantasma que, pues, vemos que nos está atormentando, ¿verdad? A ese temor, a esas deudas. Hablemosle y digámosle, ¿Acaso se ha acortado la mano de Dios? El Señor dice, Prepárate, como dice el Salmo 23, Estarás comiendo en frente de tus enemigos. Tus enemigos no te podrán tocar. Dios no dice que no te, perdón, Dios no dice que te sacará los enemigos. Dios no dice que no tendrás problemas, sino que dice que te sentarás a comer, que estarás bajo la provisión, que estarás bajo el cuidado, en medio de los enemigos, y que ellos no te podrán tocar. Extenderás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? De verdad que muchas veces nosotros podemos pensar que estando en el camino de Dios, pues ya no va a haber problemas. Estando en el camino de Dios, no vamos a tener enemigos. Y eso no es lo que dice su palabra, ¿verdad? Él dice que aun que estemos en medio de nuestros enemigos, su mano estará con nosotros, y su mano permitirá que no seamos tocados, que no seamos destruidos en frente de nuestros enemigos. En Esdras 8.22 dice, la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todo a los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. En Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así como les decía, ¿verdad? Nuestras manos, pues, tienen muchas funciones, ¿verdad? Nuestras manos pueden limpiar nuestro rostro, nuestras manos pueden recoger nuestro cabello, nuestras manos pueden ayudarnos a vestirnos, a cocinar, a hacer mil cosas, ¿verdad? Las manos de Dios igual. Cuando el Señor está frente a sus enemigos, pues, Él también, así como lo hizo, estando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él estaba en esa cruz clavado por amor a nosotros. Él tenía sus manos extendidas, representando que Él lo había entregado todo por amor a nosotros. Esas manos fueron perforadas con clavos, fueron machucadas, fueron destrozadas por amor a nosotros. Pero esas mismas manos que Él tenía clavadas en la cruz, fueron las que su Padre, nuestro Dios, poderoso y sublime, inigualable y majestuoso, permitió que esas manos pudiesen ser exaltadas y pudiesen derrotar al enemigo, pudiesen avergonzar a Satanás, aun cuando Él estaba crucificado, aun cuando Satanás creía que Él había ganado la victoria al verlo expuesto en contra de todos sus enemigos, pues Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Aunque Él estaba imposibilitado en todo su cuerpo, aunque Él había sido avergonzado, pues extendido, ¿verdad? Ahí públicamente expuesto, exhibido, supuestamente derrotado, no, porque Él resucitó y ahora Él está a la diestra del Padre pidiendo por ti y pidiendo por mí, poniendo sus manos por nosotros. Hay una expresión muy secular, ¿verdad? Que, pues, yo la he llegado a decir y es que cuando uno confía plenamente en una persona, ¿verdad? Sabemos que el único que podemos confiar 100% es en Dios, pero por ignorancia muchas veces la hemos llegado a decir y es que, por ejemplo, el tener una amiga, tu mejor amiga, que tú crees que nunca te va a fallar, que siempre va a estar contigo y de repente decimos, no, es que yo pongo las manos al fuego por ella, porque yo sé que ella no me va a defraudar, ella no me va a traicionar, ella siempre va a estar ahí por mí o por nuestros papás o por nuestro esposo, podemos poner las manos al fuego, ¿verdad? Pero, ¿realmente sabemos lo que quiere decir esa expresión? Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que eso es solamente un dicho. Yo creo que ninguna persona, por muy que ames a otra persona, estaríamos dispuestos a hacer ese sacrificio de, pues, de morir, ¿verdad? Más que Jesucristo. Él es el único que ha podido expresar a la humanidad el mayor ejemplo, ¿verdad? De amor, de compasión, de perdón, que fue, pues, poner las manos al fuego por nosotros, aun siendo pecadores, aun siendo ingratos, aun siendo inconstantes con Él, aun sabiendo que lo iban a traicionar, Él puso las manos al fuego por nosotros. Y día a día, Él las sigue poniendo por nosotros, porque nosotros desafortunadamente tenemos una carne, tenemos un cuerpo de muerte que no va a ser limpio y precioso hasta que llegue a la presencia de Dios, ¿verdad? Hasta que Él nos santifique y podamos tener esas vestiduras blancas que estamos esperando todas aquellas que hemos creído que un día va a venir Jesucristo en las nubes por su iglesia y que su iglesia, que somos nosotras, pues, vamos a estar vestidas de lino fino, resplandecientes y listas para recibir al Rey, ¿verdad? Y dice, dice aquí, cuando Dios te dice que su mano es confiable, realmente es confiable, la mano de Dios te llevará a todo lo bueno, la mano de Dios está contigo y Él quiere tu bien. En Jeremías 1, 9 dice, Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La mano de Dios viene cuando Él cambia tu actitud y tu lenguaje. El Señor dice que cuando confías en su mano, Él cambia tu lenguaje. Ya no es tiempo de crisis. Ya no es tiempo de hablar cosas que desaniman. No es tiempo de queja, de hablar de otro, de otros, sino es tiempo de hablar bendición. Ayer, mientras llegaba de mi trabajo, pues las estaba escuchando, ¿verdad? Cómo estaban algunas hablando de buenas noticias, como con Claudita, como Silvita, que habían sido grandemente bendecidas, ¿verdad? Habíamos escuchado también noticias de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Tantas muertes, tantas guerras, enfermedades. Y muchas veces, pues, tal vez nuestro cuerpo, nuestra mente pueda estar conectada en todo lo malo que está pasando en el mundo. Y, pues, si de repente nos encontramos a la vecina y empezamos a platicar y, pues, vemos que, ay, vecina, ¿y cómo le va? Ay, pues, aquí, en este mundo de perdición, mire todo lo malo que está pasando. No. Él dice que ya su mano nos tocó, que Él puso sus palabras en nuestra boca. Y entonces quiere decir que ahora todo lo que salga de nuestra boca, como Él puso sus palabras en nuestra boca, pues, todo lo que habla Dios, todo lo que sale de Él es bueno, agradable y perfecto como su voluntad. Entonces quiere decir que ahora todo lo que tiene que salir de nuestra boca tienen que ser palabras de bien, palabras de bendición, palabras de ánimo. A pesar que veamos el mundo destrozado, a pesar que veamos las noticias, lo más malo que los hemos visto, a pesar que, como hablábamos ayer con mi mamá, decíamos, bueno, es que estamos viviendo realmente los tiempos, su palabra lo dice, ¿verdad? Su palabra ya nos estaba previniendo que en los últimos tiempos se iban a repetir esos tiempos que pasaron alguna vez, los tiempos de Noé, ¿verdad? Los tiempos donde, pues, la maldad iba a ser terrible, las enfermedades, todo lo que su palabra dice se está cumpliendo, ¿verdad? Pero entonces, así como estamos viendo todos estos desastres de la naturaleza, estas muertes, esta persecución, esta hambruna, pues también debemos de creer no solamente eso, ¿verdad? Y vivir atemorizadas. Si su palabra dice que Él cuidará de nosotros, que Él nos llevará de victoria en victoria, pues eso también lo tenemos que atesorar. Su mano va a cambiar tu forma de hablar, tu forma de proclamar las cosas. Si proclamas desgracias, proclamas temor, ahora su mano hará que hables palabras de fe. No proclames temor, no proclames ansiedad, no proclames que el brazo de Jehová no se ha acordado de ti y que Dios no se ha olvidado de ti ni de tu casa. Proclamemos todo lo contrario. Comencemos a declarar palabras. Señor, gracias porque estás conmigo y mi familia. Señor, gracias porque no te has olvidado de mí. Y el ver una prueba clarita de que Él no se ha olvidado de nosotros es que nos tiene hoy aquí delante de Él que podemos escuchar palabra de viva, vida de vida, que edifica, que nos hace crecer espiritualmente, que nos edifica, que nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? En Ezequiel 3.14 dice, me levantó pues el espíritu y me tocó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. No quiere decir que no podemos estar un día tristes, no podemos decir que un día nos queramos sentir amargadas, que podamos sentirnos indignadas, pero el espíritu de Dios es más fuerte, la mano de Dios es más fuerte para poder derribar todo argumento que Satanás quiera poner en nuestra mente y en nuestro corazón y romperlo y vivir una vida bendecida, una vida agradable a Dios. El Señor le había encomendado a Ezequiel cierto ministerio, el cual sabía Dios que le iba a ser difícil, humanamente imposible. Sin embargo, la Biblia dice que aún Ezequiel estaba indignado, aunque no se sentía fuerte, aunque estaba en amargura de espíritu, la mano de Dios fue más fuerte sobre él. Dios nos pide cosas que humanamente usted dice no estoy preparado para olvidar. No estoy preparado para olvidar mi pasado, no estoy preparada para olvidar, para perdonar aquellas personas que me hicieron daño, que le arruinaron su vida, no estoy preparado para vivir esta enfermedad, no estoy preparada para vivir esta pandemia, pero el Señor nos dice la mano de Jehová será más fuerte sobre nosotros en aquello que Dios ha puesto en tu mano, no temas porque él está contigo para tomarte de la mano y llevarte a la meta. Hay fortaleza en Dios, hay victoria en él y en Juan 10, 28 dice y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les arrebatará de mi mano. Él tiene tu mano, él tiene tu nombre escrito en la palma de su mano él dice que ningún demonio, ninguna tribulación podrá arrebatarnos de su mano, nadie podrá hacernos frente. Hay recompensas para aquellos que obedecen la palabra de Dios, para aquellos que se sujetan de la mano de Dios y no se sueltan. Hay resultados de lo que significa estar bajo la poderosa mano de Dios y dice la mano de Dios te promueve, él te exaltará. En primera de Pedro 5, 6 dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuese tiempo, no en el tiempo que nosotros queramos, no en el momento que digamos ya es que estoy lista, es en el tiempo que él tenga preparado para nosotros. Tarde o temprano usted alcanzará aquello por lo cual el Señor lo ha llamado. El Señor dice que él te exaltará aunque eres débil, aunque no tienes fuerzas, pero estás tomado de la mano de Dios, por lo tanto él te va a promover. Ahora en el reino de Dios para ser promovido primeramente muchas veces ocurre que uno da unos pasos hacia atrás. Así sucedió en la vida de José cuando Dios le dio una visión de un liderazgo delante de sus padres y sus hermanos. Lo tomaron por loco, por orgulloso y lo vendieron lo encerraron en un pozo y su vida fue de poco en poco. Perdió brillo de lo que parecía que iba a ser el propósito de Dios. Sin embargo, cuando parece que uno va más atrás, cuando uno está promovido por Dios, no importa el tiempo que haya pasado, ni que parece que estás retrocediendo porque ahí es donde el Señor se encargará de levantarte. Cuando Dios le dio ese sueño a José, que él iba a ser el gobernador y que sus hermanos iban a estar bajo sus pies, que él iba a ser grande, que Dios lo iba a utilizar en gran manera, ¿qué es lo que sucede? Pues la envidia de sus hermanos, todo lo que pasó, que fue vendido como esclavo, que vivió una vida trágica en esa cárcel, pero era necesario que eso pasara para que Dios lo promoviera. Y hemos visto a lo largo de nuestras enseñanzas en este taller tan poderoso que Dios nos está permitiendo llevar día a día, que cuando más estemos pasando desiertos, cuando más la crisis esté, si seguimos fieles con él, pues él nos va a promover, ¿verdad? Los desiertos y los procesos no son sino más que escalones para subir de nivel, para ver de qué estamos hechas, para ver si realmente estamos creyendo las promesas de Dios, si realmente estamos atesorando toda su palabra y estamos confiadas de que pase lo que pase, él nos va a llevar a la victoria. Daniel también fue probado en su fe, cuando se prohibió la oración a todo otro Dios que no fuese Nabucodonosor, Dios oraba, perdón, Daniel oraba tres veces por día y a causa de eso terminó en el foso de los leones, pero el Señor lo sacó de ahí, lo levantó y humilló a los que habían estado en contra de él, porque Dios promueve, Dios levanta y Dios avergüenza a aquellos que estaban esperando que las cosas te vayan bien, viendo que él pone mesa en presencia de tus enemigos, aunque parezca que vayas para atrás es porque vas a ir para adelante, cualquiera pues se hubiese esperado lo peor verdad, el que Daniel se haya puesto los pantalones y haya dicho pues no voy a adorar a otro Dios que no sea mi Dios y no le voy a orar a otro Dios que no sea mi Dios lo llevó pues a ese foso verdad y quien no pensaría bueno ahí Dios no estaba con él ahí como así que si Daniel estaba haciendo lo que Dios le había mandado como es posible que lo hayan mandado al foso de los leones verdad y que hermoso es poder ver el respaldo de Dios verdad cualquiera se hubiese imaginado que un león hambriento hemos visto como en los zoológicos y en otros lugares verdad los entrenadores y las personas que están acostumbradas a vivir con ese tipo de animales salvajes pues los han atacado verdad con timas unos leones que no conocían a Daniel verdad obviamente era presa perfecta para ser devorado pero la mano de Dios estuvo ahí aunque parezca que el sueño la visión se está demorando y parece que vas para atrás el señor te dice yo te voy a exaltar en presencia de los que te están angustiando la mano de Dios te protege así como nos dice el salmo 91 verdad el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el que está bajo la cobertura de Dios bajo la protección de Dios bajo la mano de Dios pues no hay nada que temer verdad la mano de Dios nos da propósito Dios tiene un propósito para tu vida Dios te creó para algo a veces algunos hemos escuchado a ciertos padres en la ira decir verdad a sus hijos no tenemos no deseamos tenerte hay muchos papás que pues se han arrepentido verdad de tener a sus hijos que son un estorbo que fueron un accidente que no fueron planeados pero para Dios siempre hay un propósito ningún niño viene aquí a la tierra con un despropósito aún aquellos niños que han sido productos de una violación Dios tiene un propósito en jeremías 29 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Dios dice mis pensamientos hacia ti son pensamientos de paz y no de mal el enemigo quiso su mal pero Jesús lo venció lo ató si el enemigo le quiere hacer mal le tiene que pedir permiso a su dueño cuántas de nosotras somos hijas de Dios cuántas de nosotras hemos sido compradas limpiadas redimidas sanadas y salvadas por la sangre de Cristo pues eso quiere decir que Dios es nuestro padre que él es nuestro dueño y si él es nuestro dueño pues satanás le tiene que pedir permiso para tocarnos así como a Job verdad satanás le fue a pedir permiso a Dios para poder tocar a Job y él dijo que lo puedes tocar pero no lo puedes matar no lo puedes destruir verdad cualquier persona que conozca la vida dejó pues puede decir wow ese hombre sí que vivió una vida trágica verdad pero el señor lo recompensó porque le quería dar el doble de lo que ya le había dado verdad y es lo mismo que Dios quiere para nosotros tal vez hemos sido probadas en alguna área en nuestra vida tal vez hemos vivido pérdidas tal vez hemos vivido tragedias angustias enfermedades pero el señor lo que quiere es que no reneguemos que vayamos de su mano que no seamos chiquitas malcriadas que nos estemos jaloneando y nos tenemos al piso hacer pataletas por algo que el señor nos ordenó hacer que era ir agarradas de su mano bajo su protección bajo sus ordenanzas bajo su palabra y que si nosotras vivimos bien agarradas de la mano de dios y con buena actitud pues él va a cuidar de nosotros y él nos va a llevar de victoria en victoria verdad dios nos lleva de su mano para que no conozcamos un mal para nuestra vida verdad en primera de samuel 22 1 y 2 dice yéndose luego david de ahí huyó a la cueva de adulan y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron ahí a él y se juntaron con otros afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que habían estado ahí amargados de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres todos estos hombres en algún momento pasaron pensaron perdón que la vida no les iba a modificar verdad que jamás iban a tener una vida buena vivían una realidad constante unos afligidos otros endeudados otros rechazados otros amargados hasta que un día pasaron por esa cueva donde estaba David huyendo por sus propios problemas y se encontraron con el ungido de Dios dice la escritura que esa actitud de gente increíblemente dañada y herida terminó cambiando siendo transformados en gente valiente en segunda de Samuel 23 28 dice estos son los nombres de los valientes que David estuvo con él y fue José Basebet el tagmonita principales de los capitanes este era Adino el esnita que mató a 800 hombres en una ocasión imagínense este hombre estaba huyendo de sus problemas estaba escondiéndose porque no le veía más sentido a su vida pero cómo se explica en que un hombre haya sido capaz de matar a 800 hombres cualquiera que sepa hoy este hombre tuvo el valor de matar 800 hombres pues uno se creería un tremendo guerrero verdad pero hasta los tremendos guerreros pues son débiles y son destrozados en su valentía en pues todo lo que ellos tenían seguridad verdad pero Dios les permitió que llegaran hasta ese lugar donde David también estaba huyendo de sus problemas para que pudiesen ser edificados y yo creo que este taller de enseñanzas este taller de aprendizaje que el señor nos ha permitido vivir pues es como esa cueva de Adulán verdad es esa cueva que tal vez muchas estábamos ya tristes estábamos amargadas estábamos desahuciadas pero el señor ha permitido que esta cueva se proyecte hacia que cada vez que nos conectemos en esta cueva nuestras esperanzas se llenen de vida nuestros sueños revivan nuestro ánimo siga nuestra salud siga siendo fortalecida el amor y la pasión por la que tengamos por Dios crezca día a día dice en adelante nos hablaba de que estos hombres afligidos endeudados amargados y débiles terminaron siendo valientes porque se juntaron con el ungido de Dios y el propósito para ellos era tan grande que terminaron siendo hombres valientes y renombrados y así es que Dios está permitiendo esta tarde que las que llegaron tristes afligidas y endeudadas pues aquí hay mujeres de Dios también ungidas de Dios que Dios está permitiendo que nos conozcamos las unas con las otras y que todas aquellas que están fuertes y valientes en Cristo todas aquellas que tienen su relación con Dios fuerte y valiente pues puedan contagiar a todas nosotras verdad aquí todas somos un grupo de hermanas está creciendo de verdad que mi corazón se goza de ver a Mabel conectada y ver que está teniendo hambre y sed por Dios y todas esas expectativas que tenemos nosotras pues el Señor quiere llenarlos en esta noche verdad y nos quiere hacer mujeres valientes y de nombre renombradas dice la escritura que uno de esos hombres pues mató a 800 verdad y otro hirió a muchos otros filisteos que se cansó su mano de pelear verdad y que su mano se quedó hasta congelada con la espada verdad porque había peleado tanto Dios tiene grandes cosas para nosotras porque desde el día en que se encontró con Jesús usted caminó de ser una persona amargada endeudada afligida temerosa a ser una mujer valiente a ser una guerrera y una conquistadora en Dios tomémonos de la mano de Jesús y en este momento todas unidas terminaremos siendo valientes de Dios unas personas transformadas en cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros verdad pero pues el secreto está ir con buena actitud de la mano de Dios someternos bajo su voluntad someternos bajo sus mandamientos y pues que si caemos pues Dios es nuestro padre y él no nos va a juzgar él no nos va a condenar él no nos va a rechazar verdad nuestro Dios es un Dios amoroso un padre que pues como les digo yo verdad si nosotros como padres terrenales no somos capaces de hacerles un mal a nuestros hijos pues como nuestro padre celestial va a querer algún mal para nosotros verdad así que pues mis amadas esta fue la palabra que el Señor trajo tanto al corazón de mi mamá como al mío y pues espero que esta palabra les haya sido de de mucho confort de sus vidas que sea una palabra de aliento que nos mantenga enfocadas en su camino anhelando que esa mano nos sostenga día a día y pues quiero terminar con una última alabanza que espero que pues sea un himno entre nosotras amén así que les amo les bendigo y vamos a escuchar la siguiente canción sé que ha sido muy difícil tener fe que ha sido muy difícil creer en lo que no ves pues si ves entonces no sería fe y sé que ha sido muy difícil amar que ha sido muy difícil sentir que ha sido que ha sido